Están escuchando las cosas que ellos me están contando de tatuajes. Digo, madre, yo me quedo tatuando. Hay unas bellas puntas, ¿no? Sí, ya veo unos agarran los peores tatuajes del mundo. Ma, ahí sale acá, pero chanchama, qué bueno. Lo golpeamos ya, ¿no? Lo atrapamos, ¿no? Money. Money. Mi pregunta es, ¿dónde están los pobres ahorita? Por aquello, aquí hay uno, pero bien acomodado, está la ventaja. Salud. Dale, aquí manda a la casa de mi ranoe. Ok, está bien. ¿De aquí afuera? Oye, pero si va a ponerla, hazla. ¿De aquí afuera no? Débela allá, enfoque la. Dice que ya vienes. Carolina. ¿Cuál es Carolina? Ay, mi amor, dale, hasta que se pone que no lejos. ¿Qué es el marero? Yo nunca he caído. Dale, vamos a traer cervecitos para las dos. Otra vez, tengo que enfocar aquí. Sí, señor. O sea, tengo un cuadro de estrés ahorita. No sé cómo explicarle. No sé cómo se puede hacer. 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 Ahí, ahí, acá. No sé cómo se puede hacer. Ay, ricura. Señor Fogo, ¿qué hace usted aquí? Estoy definiendo la parte, lo que se llama ingeniería en acomodado, en un alabamiento. No, no, la parte logística de la vía. Sí, la parte logística ya la llevamos a cabo, que es ir a comprar las vidas. Ahora, lo que estamos haciendo acá es la parte de la vía. Ingeniería. Ingeniería en poner enfriadas vidas. Bar el mango. ¿Verdad? Sí, bar el mango. Como pueden ver, ese es el mango, el famoso mango. Esto es bar el mango original. Y este es el recargado ya. Reloaded. Sí. Bar el mango recargado. A continuación les vamos a enseñar el estero. El estero es parte importante de bar el mango, porque es lo que le da el toque natural. Perdón. Al lugar, ¿no? Sí, el que ya se llama la mar. Sí, la parte mobiliaria. Sí, la bar, ¿sabes? Sí, la bar, ¿sabes? Sí, la bar. Sí, la bar, ¿sabes? Mara. Marín. 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 Marota. Mara. Perdido. Alguien me despertó. Estabas soñando con la sopa, co? Qué cabrón, mae. Es de gratis, mae. Yo tengo, Schwein. Que estarán haciendo los pobres a estas horas Voy a llamar a un pobre a ver que está haciendo Aló ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo mi mierda, ¿verdad? Estamos aquí en Bar El Mango On The Beach Reloaded Estamos preguntándonos qué estarán haciendo los pobres Por eso te llamé A ver si me puedo sentar aquí sin pegar El culantra suelo Casi voto las palmeras Abogadas de un caliplina No te necesitan No te necesitar No te necesitan El Affidate